Bueno como hemos estado preguntando, los pericos verdes como Bonnie Clay, por ejemplo, más o menos entre enero, febrero y marzo, entre sus tres veces, empieza la época de reproducción de esa especie y de otras en general, que es siempre comienzo de año. Y hoy tenemos al pequeño Gabelán para tomarlo de ejemplo de por qué estas aves anidan dentro de troncos, palmas o nidos de termitas. La gran mayoría de pericos pequeños y de logros hacen sus nidos ahí, obviamente como rasgo evolutivo, pero también lo hacen para protegerse o proteger sus pichones de este pasquín, prácticamente, ya que en la época de reproducción es cuando los pericos son más vulnerables. Es por eso que siempre, cuando hacen sus nidos, escavan bastante profundo, sea en el árbol, la palma o el nido de las termitas, para mantener a sus pichones y polluelos lejos del alcance de las patas y de las garras de, por ejemplo, los gavilanes, ya que los gavilanes, por ejemplo, son muy oportunistas, que ahí siempre se la pasan posados en sitios así, buscando unidos para simplemente venir y llevarse a los pichones. Es por eso que los pericos anidan de esa forma. O en el caso de los forpus, por ejemplo, hacen sus nidos en postes de concreto o de cemento, en lo profundo del poste, para así evitar que los alcancen. Y aún así, en algunos casos, en el caso de los forpus, algunos de sus pichones son alcanzados por los gavilanes, ya que estos tienen patas bastante largas. Y en el caso de otras loras, como por ejemplo, las cotorras angertinas, que construyen sus nidos con palitos, también hacen lo mismo. Construyen nidos gigantes y luego hacen túneles dentro de la ramera, para así mantener a sus pichones lejos del alcance de los gavilanes. Pero siempre mantienen a sus pichones cubiertos lo mejor posible, ya que este es un mecanismo evolutivo y defensa para las aves rapaces. Obviamente no, solamente sirve más que todo para las rapaces, porque en el caso de los mamíferos, como las ratas, las serpientes y una que otra trántula gigante, pues no es muy eficiente. Pero más que todo se creó fue para esto. Es por eso que los pericos y los loros anidan de esa forma. A diferencia de otras sabes que construyen sus nidos o hacen sus nidos al aire libre, pero son blancos y presas fáciles de los operadores aéreos.